Sí, Tony. También tendremos personas que opinen distinto, pero antes de cualquier cosa, Tony, te quiero decir que hay muchos comentarios negativos sobre lo que estás planteando. ¿Cuál es tu postura sobre el planteamiento del pueblo palestino acerca de una ocupación que ha sido denunciada por estar plagada de violaciones a los derechos fundamentales por parte del Estado de Israel? ¿Qué le dirías tú a este público que hoy se solidariza hasta cierto punto con el pueblo palestino? Bueno, vamos a ver la historia. Y esta gente no le dio ni le respondió. A los palestinos, a nuestros hermanos palestinos, fueron utilizados por la misma gente que los representaba. Mucha coincidencia con muchas cosas en México. Fueron traicionados, esta gente se fue con el dinero y los dejó, pero estas tierras se pagaron, no se expropiaron ni se tomaron. Y dentro de las consideraciones que hubo para la declaración y el reconocimiento en 1952 de México a Israel como Estado, fue la condición de que no se abandonara a los palestinos. Y cuando se expuso, ¿qué fue la situación? Israel hizo una concesión de tierras donde pudieran ellos vivir y habitar. Pero el negocio, el terreno ya lo compraste tú, ya es tuyo y si hay gente viviendo ahí, pues ¿dónde está la gente que vendió el terreno donde tú habitabas? ¿Dónde está el hacendado que era dueño de todas las casas y se le pagó y se fue y ahora te dejó ahí tirado en una casa que le pertenecía a él y ahora le pertenece a otra persona? Como la de los Sánchez Navarro en Coahuila. ¿Dónde está eso? Esa gente se fue y lo estamos viendo como que llegaron y arrebataron. Se montaron en un ejemplo burdo, en el Zahualcoyo, en México. Y los dueños de esas tierras las venden y los dejan ahí tirados. Nadie llegó en Palestina a robarles nada. Ahora, en la tierra donde hay los asentamientos, por la cuestión de seguridad, sí. Y después de una guerra donde tú nos provocas, donde todos se vienen en contra de Israel y a la hora que van perdiendo, lanzan el grito. Pues Israel se queda con el Sinaí, con una parte del sur, una parte del norte y una parte de, o no, la gran totalidad de los Altos del Holán. Que sí los ganaron en una pelea en la cual ellos iniciaron y nosotros ganamos. Gracias. Gracias.